Saludos, amigas y amigos, telespectadores, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos al informativo en Éfija Comarca Televisión, miércoles 22 de junio de 2022, Tiempo de Noticias. Comenzamos el informativo, como siempre, repasando los titulares. Son estos, Juntas de Gobierno Local, en la mañana de hoy, Viviendas Sociales, Plan Contigo y Obras en el Encauzamiento del Arroyo de la Argamasilla, han copado hoy la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local. La portavoz del equipo de Gobierno, Rosa Pardal, se ha referido en primer lugar a las obras solicitadas a la Junta de Andalucía para subsanar una serie de anomalías detectadas en el encauzamiento del Arroyo de Larga Masilla. Izquierda Unida y Podemos han efectuado hoy una valoración en torno al resultado electoral obtenido por Andalucía el pasado fin de semana en las elecciones al Parlamento Andaluz. En Éfija, 1.072 votos. Tanto Salvador Bustamante, coordinador local de Izquierda Unida, como Mario Perea, candidato número 2 de por Andalucía, han reconocido el mal resultado electoral de la confluencia por Andalucía en las elecciones del pasado domingo. El alcalde de Éfija, David Javier García Hostos, ha presentado el programa Música en los Palacios, un ciclo que convertirá a la ciudad durante el mes de julio en un auténtico festival de la música en sus diferentes vertientes. Y en deportes, hoy hablaremos de una nueva infraestructura deportiva, en concreto dos nuevas canchas de baloncesto en el recinto ferial de la Alcarrachela, anexas al pabellón cubierto. Ha visitado la obra el delegado de Juventud y Deportes, Miguel Ángel García Hostos. Bien, entramos en materia, Junta de Gobierno local, en el día de hoy, como cada miércoles, viviendas sociales, el plan Contigo Éfija y obras en el encauzamiento del arroyo de la Argamasilla han copado la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno local. La portavoz del equipo de gobierno, Rosa Pardal, se ha referido en primer lugar a las obras solicitadas a la Junta de Andalucía para subsanar una serie de anomalías detectadas en el encauzamiento del arroyo de la Argamasilla, que hoy dan un paso adelante, naturalmente, para su arreglo. Fue un escrito, precisamente, del área de urbanismo que se hace a la delegación, a la consejería y a la delegación territorial, para que se subsanen obras como, ya no solamente la limpieza por sedimentación que se viene produciendo en el tramo final de salida, sino también como algunas cuestiones como hundimiento de la calzada por trazo de encauzamiento, hundimiento también de calzada y acerado en los perímetros que existen alrededor de las arquetas del registro de hormigón o hundimiento también del acerado en la invocadura del arroyo. Son distintas anomalías que se detectan y que, bueno, se dan traslado, como decía, la delegación territorial de la Consejería de la Agricultura, Canadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía y que, en este tiempo, por carecer de presupuesto y hasta acá van a ese presupuesto prorrogado, no encontraban ese crédito disponible. Ahora ya nos han remitido contestación. El importe y la licitación que tendrá que hacer la Junta de Andalucía es de 39.963,21, como digo, para resolver esas anomalías que se vienen produciendo. Asimismo, Rosa Parda, el portavoz del Gobierno municipal, ha hablado acerca de la aprobación del expediente de licitación de un proyecto englobado en el Plan Contigo de la Diputación, concretamente dentro del programa de cooperación en inversiones y servicios. Se trata del proyecto de la renovación y rehabilitación de distintos firmes en la ciudad. Concretamente en la calle Rocío y luego en Ciudad Jardín, en calles como Jiménez de Lorite, Alonso Fernández de Grajera, compositor Juan Bermudo, impresor Juan de los Reyes o maestro Arrieta. Por último, Pardal ha destacado que el Gobierno municipal sigue cumpliendo con el compromiso de pago de los préstamos que estableció con el ICO para cinco promociones de viviendas sociales. El acuerdo inicial del Ayuntamiento incluía ponerse al día en el pago de las cuotas a 31 de diciembre de 2024, un plazo que está siendo mejorado por parte del consistorio. Llegamos a un acuerdo con el ICO porque había muchísimas cuotas atrasadas de estos cinco préstamos en que nos dábamos un plazo hasta 31 de diciembre de 2024 para abonar las cuotas atrasadas de estos cinco préstamos. Tenemos que decir, y para que ustedes recuerden, ya de esos cinco préstamos el Ayuntamiento de Cija ha abonado completamente el 100% íntegramente de dos, sería la de Pinichi y de la promoción del Valle. Por tanto, quedarían tres promociones, que es la del Puente Algodonera y la Huerta. Tenemos que decir que tanto del Puente como la Algodonera ya nos hemos, son ambas promociones, dependen de la Junta también, y nos hemos puesto al día, estamos en las cuotas correspondientes a 2022. Por tanto, nos adelantamos en ese compromiso con el ICO de pagar todas las cuotas que estaban atrasadas. El alcalde de Cija, David Javier García Hostos, asistió ayer a una asamblea de la Asociación Española de Municipios del Olivo, una reunión celebrada en la localidad cordobesa de Montoro y en la que se establecieron algunos caminos a llevar a cabo por parte de esta entidad que busca poner en valor este tipo de cultivo, el olivo, y su explotación de cara, por qué no, al turismo, el medio ambiente y el desarrollo de los territorios que forman parte de esta asociación. Fruto de este trabajo son los premios anuales que se otorgan a empresas, explotaciones agrícolas y almazaras de las localidades que pertenecen a AEMO, pero también se trabaja en otras vertientes, como por ejemplo la promoción de lo medioambiental, premiando también la calidad medioambiental de las almazaras. Vamos a escuchar al alcalde de Cija, David Javier García Hostos. Después la asociación no solo se encarga de dar premios, pero ya hay, por ejemplo, este año una novedad, sabemos que hay premios a la mejor almazara, que en su día ya fue Molino de Genil, la mejor almazara del año, hay premios a productores, hay premios a distintos productores de distintas variedades de aceite de oliva y virgen, dependiendo de la tipología, y este año ya hemos aprobado algo que creemos que es muy importante, que es la promoción de lo medioambiental. Y entonces a esos premios anuales que tienen tanto prestigio, hemos añadido un premio a la calidad medioambiental de las almazaras y de los propios productores. Creo que estamos dando un pasito más en esa situación. Después hemos visto en esta asamblea, hemos hablado de un proyecto Next Generation que se ha presentado de oleoturismo. Pensamos que, igual que ya existe una cultura del vino y ya cuando los aficionados o las personas que les gusta el vino, pues hacen rutas turísticas, las que hacen visitas a bodegas, a viñedos, hacen catas, ya estamos viendo que en los últimos tiempos ya hay actividades, diríamos, que acompañan a la propia producción del aceite de oliva, se hacen catas, pues todo eso se hace dentro de un componente del oleoturismo, tanto que incluso desde la propia Asociación de Municipios del Olivo de España hemos pedido ya a la Real Academia de la Lengua Española que el término oleoturismo ya se incluya en el propio diccionario, que creemos que también es importante. Y entonces hemos presentado un proyecto Next Generation en el que se van a hacer rutas en las que se pone en valor no solo la calidad del aceite de oliva bien extra, sino donde se produce, las fincas que se producen, las visitas a la almazara, las catas, cómo se utiliza en la gastronomía y esperamos que si es un proyecto que es aprobado en un presupuesto de más de un millón de euros, va a ser importante porque una vez más, decía, estando en solitario, a lo mejor no podía acceder a este tipo de productos y de financiación, pero sí es verdad que yendo en récord con restos de ayuntamientos, creo que sería un tema importante. Estamos trabajando también en la difusión de lo que es el aceite de oliva bien extra, tanto, tanto, tanto que están avanzadas las negociaciones ya con el Ministerio de Educación, porque pensamos que en la asignatura de conocimiento del medio, sobre todo los niños andaluces, pero también diríamos los españoles, tenemos que conocer un producto que además es importantísimo, no solo desde el punto de vista económico, sino de salud. Ya hay estudios que, hay un estudio que ha financiado AEMO, en el que con más de mil pacientes que han surgido alguna lesión cardíaca y han empezado al tema del consumo del aceite de oliva bien extra, se ha reducido el peligro de reproducción de otro infarto, es decir, también nos da salud, y también desde el punto medioambiental. Hay pocas personas que no saben que todos los olivos que hay en el Mediterráneo están a punto de igualar al CO2 que absorbe el Amazonas. El delegado de Desarrollo Socioeconómico, Sergio Gómez, ha anunciado que ya han sido publicadas las bases para la presentación de solicitudes de una de las líneas del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial del Plan Contigo, el Programa de Simulación de Empresas, que contempla la contratación de dos monitores para formación y orientación laboral. Dieciocho alumnos se beneficiarán de este programa de 500 horas de duración, un programa además remunerado con 15 euros al día para los alumnos y alumnas. Las bases ya están publicadas, por delante, diez días hábiles para presentar las solicitudes. Se han publicado ya las bases para la presentación de solicitudes del Programa de Simulación de Empresas del Plan Contigo, son hasta dieciocho plazas las que se ofertan, son dos programas de nueve alumnos cada uno, prácticamente 500 horas, son unas prácticas, bueno, es un curso que además está remunerado, son 15 euros diarios los que percibirán los alumnos y de lo que se trata son 70.000 euros que se destinan al Programa de Simulación de Empresas, a la contratación de dos técnicos y lo que vamos a ver y lo que vamos a tratar y es lo que se va a fundamentar el curso, bueno, pues en la creación empresarial, en el emprendimiento, en el proyecto de unidad de productos y bueno, al final de lo que se trata es de promover, bueno, pues ideas, la capacidad de emprender en nuestra ciudad, son hasta, ya digo, dieciocho alumnos los que se van a poder beneficiar de esta pequeña beca a lo largo de estas 500 horas de curso y, por lo tanto, bueno, pues son diez días hábiles los que hay para la presentación de solicitudes, invitar a todos, a toda persona desempleada, en las bases encontrarán, bueno, pues todo el tipo de perfiles requeridos, pero, en principio, bueno, pues para toda persona desempleada que pueda adherirse a este curso de simulación. Cambiamos de asunto el portavoz de Fuerza Ecijana, Ángel García, estaba esta mañana, visitaba la pedanía de Cerro Perea para preocuparse por la situación en que se encuentra esta pedanía, una zona en la que ha reclamado mayor atención para el parque, consultorio, calles centrales y Camino del Paquillo. Creo que es la cuarta vez que venimos los últimos doce meses y aquí prácticamente no ha cambiado nada, aquí ha cambiado, aunque las personas son un año más mayor. Estamos en el mismo sitio, es curioso, aquí pegado a la fuente de la pedanía y están los mismos hierros de la ubicación donde se colocan las papeleras y son prácticamente siete años donde no está hecho absolutamente nada. Si nos ponemos a ver los contenedores, sigue los mismos enseres, los mismos mobiliarios, lo mismo, todo tipo, lo único que falta ya es, igual que digo en nuestras pedanías, el colchón y la lavadora, porque hay por todos lados, siempre digo y le tiro un tirón de rea donde voy, que también el ensimismo también lo hay en todo sitio, no solamente en un barrio, sino prácticamente en todos los barrios de Ecija y tenemos que tener un poquito cuidado para eso porque tenemos la verdad un punto limpio, que es bastante grande, y con lo cual nos pica un telefonazo y rápidamente están aquí los profesionales de la empresa para recorrerlos en serio. También quiero denunciar aquí que el parque que está aquí, justamente al lado de los contenedores, pues sigue igual, sigue en los mismos bancos sin pintar, deteriorado desde hace más de siete años o incluso más de cuando lo hicieron, sigue todo lleno de hojas y las papeleras, como están viendo, todas llenas y yo creo que no las recogen desde que las pusieron, ¿no? Y hay una normativa y hay un convenio hecho con la empresa de Cilin para que las recogen prácticamente todos los días. Bueno, eso por una parte, si seguimos más adelante, nos encontramos con el consultorio, que yo lo que decía, un consultorio es una casa de las que salen las películas del oeste, porque si empezamos a ver todo lo que es el soberado, está sin enfocar, está sin encabar, está todo mojoso el soberado, si vemos la entrada, lo que es la parte que cubre la entrada, está todos los cristales, el metagilato está todo roto, y es lo mismo, lo mismo que hemos ido denunciando desde Cerro Perea, desde que empezamos la legislatura, allá por el año 2015, en este caso, Fuerza Exijana. Aquí lo único que se ha cambiado, hace unas pequeñas obras que en este momento se hicieron en lo que es el colegio, pero por lo demás, en cuanto al tema del calzada, el tema de aglomerado, el tema de pequeñas obras en lo que es la pedanía, no se ha hecho absolutamente nada. Y ya no te digo nada, la cantidad de reivindicación que hay por parte de los vecinos y las vecinas de la pedanía, en cuanto al arreglo ya de una vez por todas, de lo que es el camino del paquillo. ¿Cuántas veces, Maribel, hemos venido aquí para reivindicar lo mismo? Sabemos que el tema de los caminos rurales tiene que haber mucho con el tema de la Junta, y ahora que ya la Junta de Andalucía tiene mayoría absoluta, el Partido Popular, a ver si demuestra lo que dice, porque mucho habla, pero poco hace, ¿no? Ahora, ahora que tienen mayoría absoluta, porque sean los vecinos de la pedanía, la que te pongo, no solamente al ayuntamiento, sino también han escrito también a la Junta de Andalucía, ya que aquí hay muchos votantes del Partido Popular que nos demuestren también reivindicando a los propios responsables políticos a que ellos votan, ¿no? Y lo digo porque soy así indeclaro, Fuerza Siana, Ciaro Cotillera, siempre va de frente con la verdad por delante, Fuerza Siana es la voz del pueblo. Y lo digo pese a quien le pese. Aquí está Fuerza Siana y lo demostramos todos los días del año, que estamos en todos los barrios, no nos se olvida ninguno. Cambiamos de tema, el coordinador local de Izquierda Unida, Salvador Bustamante, ha comparecido ante los medios para efectuar una valoración sobre los resultados de las elecciones andaluzas. Como saben, Izquierda Unida formaba parte de la candidatura de Por Andalucía, junto con Podemos, Más País, EQUO, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Alianza Verde. Lo primero que ha hecho Salvador Bustamante ha sido felicitar al ganador de las elecciones, el Partido Popular. Felicitamos a la fuerza ganadora en Andalucía, que también es la fuerza ganadora en Éxijac, que es la candidatura del Partido Popular. Nosotros como demócratas reconocemos su mayoría, una mayoría que en este caso ha sido amplia y ha sido dada por la voluntad popular. A nivel local, Izquierda Unida, dentro de la confluencia de Por Andalucía, también reconoce el mal resultado electoral. A nivel local también podemos decir que los resultados han sido malos resultados para nosotros, no eran los que queríamos, no eran, desde luego, los que deseábamos. No obstante, bueno, se ha conseguido mantener un grupo parlamentario, que es una base sólida, importante, para seguir haciendo un trabajo parlamentario a disposición del programa y del electorado que ha confiado en nosotros, al que quiero agradecer especialmente aquí en Éxijac, como coordinador local, el apoyo de las personas que han apoyado la candidatura por Andalucía. En concreto, han sido 1.072 personas, a las cuales les agradecemos su apoyo y les decimos que vamos a seguir trabajando en la misma línea que Izquierda Unida lo viene haciendo históricamente en el día a día. El objetivo ahora, dice Bustamante, es seguir trabajando desde Izquierda Unida en Éxijac y en el Parlamento andaluz a través de Por Andalucía. Nosotros tenemos una larga trayectoria de trabajo hacia la sociedad y con la sociedad, que ahora seguiremos haciéndolo a nivel local y con los instrumentos que también nos da la presencia en el Parlamento andaluzía, que ya es reducida, pero estará al servicio también de nuestro pueblo y de la sociedad. Para nosotros ha sido también doloroso que un exijano, que en este caso era Mario Perea, que figuraba la candidatura por Sevilla, número 2, que no haya obtenido el escaño. Nos hubiera encantado que hubiéramos tenido un diputado por Andalucía desde aquí de Éxijac, pero la voluntad, en este caso popular, no la permitió. Finalmente, el coordinador local de Izquierda Unida señala que habrá debate interno en Izquierda Unida partiendo de la necesaria autocrítica. Vamos a contribuir al debate interno que se dará en Izquierda Unida, que se empezará a comentar, que será guiado por la autocrítica, buscando los aspectos en los que no hemos conectado, no hemos equivocado, no hemos ejecutado correctamente en la línea autocrítica, pero también constructiva que caracteriza a nuestra organización y a nuestras bases. También el portavoz de Podemos, Éxija, Mario Perea, que ha sido, como saben, candidato número 2 de por Andalucía por la provincia de Sevilla y que no ha conseguido escaño como parlamentario, ha efectuado esta mañana una valoración del resultado electoral. Lo primero que hacía, al igual que anteriormente Salvador Bustamante, era felicitar al PP. Felicitar al Partido Popular como ganador y felicitar a Silvia Heredia por el resultado tan amplio que han tenido. Dentro de este análisis entendemos que parte del éxito del Partido Popular, también hay que entenderlo en términos reales y en términos objetivos, y es objetivo que el espacio de la derecha se ha concentrado en la forma en la que ha engullido el Partido Popular a Ciudadanos, principalmente donde se ha comido esos 20 escaños que tenía Ciudadanos, que es también parte del crecimiento, y en frenar a Vox, que también sabíamos que las expectativas de crecimiento eran muy grandes. Pero también hay un elemento más en cuanto a que han basado su campaña, toda su gestión también en la figura de Moreno Bonilla, como un tipo moderado, que no ha estado en ningún enfrentamiento, no ha recibido nunca familias que han estado enfadadas con familias de la educación o afectadas por la sanidad, y donde siempre se ha evitado el logo y el emblema del Partido Popular, como ese logo que también está vinculado con la corrupción. La gente no ha acabado identificando con ese partido corrupto, con tres sentencias, donde ha habido un enriquecimiento en el peor momento de este país y de esta comunidad, como ha sido la pandemia con el tema de las mascarillas, y, sin embargo, se ha basado en el mensaje de la estabilidad de Juanma Moreno. A nivel estrictamente local, por Andalucía lograba 1.072 votos, un mal resultado, reconocía Mario Perea. Me entristece y creo que es un fracaso este resultado, creo que es un muy mal resultado. Y es un muy mal resultado porque soy consciente de que la gente a la que hemos ayudado, a la que he ayudado además personalmente, que me ha reconocido por las calles cuando he ido andando, porque estuve ayudando en algún tema de recorte, en la educación, con los niños con necesidades especiales, cuando ha habido falta de pediatra en el almorrón, cuando hemos tramitado las ayudas del ingreso mínimo vital y tenemos muchísimos expedientes, y tenemos claro que no se ha traducido en voto. Eso es un dato objetivo. Y cuando la gente a la que tú has ayudado, por la que has dado la cara, te da la espalda, es triste. Es realmente triste. Y bien, lo que hay que hacer al final es analizar cómo uno es capaz de conectar con esa gente, porque al final también hay que entender que el pueblo es soberano y que el reto está en saber cómo conectar y entender por qué no has conectado con esa gente a la que has ayudado y a la que entiendes que le ha sido útil. Y es que primero la gente ha votado un clave de estabilidad, de mejor quedarme como soy, de una forma conservadora. Después, por la falta de voto y por la abstención que siempre ocurre en los barrios más pobres, en los barrios en los que precisamente se le ha ayudado a más gente y que no acaba de entender una utilidad real. En todo eso que he dicho antes, que hacemos por ellos y por ellas, con un espacio de transformación y un espacio de mejora de sus vidas. Después han habido errores en cuanto a no haber sido capaces de conectar con la marca y con el espacio de ilusión que hemos querido generar. Y cuando la gente no vota con ilusión, y lo que vota es más con miedo, con estabilidad, o directamente no vota porque no tiene esa ilusión, hemos tenido un problema. Más temas. El alcalde David Javier García Hostos ha presentado el programa veraniego Música en los Palacios. Se trata, como saben, de un ciclo que convertirá a nuestra ciudad durante el próximo mes de julio en un auténtico festival de la música en sus diferentes vertientes. En definitiva, un encuentro al aire libre y una forma de conseguir unificar patrimonio histórico, artístico y actividades culturales, conformando un producto cultural y turístico de gran atracción para Écija y también los vecinos de la comarca. El ciclo dará comienzo el viernes 8 de julio a las 10 de la noche en el Palacio de Benamejí. Los Palacios de Benamejí, Peñaflor y Los Palmas serán los escenarios que acojan durante el mes de julio el ciclo Música en los Palacios de Écija, una actividad con la que se pretende acercar diferentes estilos musicales al público ecijano. Una actividad puesta en marcha por el Ayuntamiento de Écija en 2004, con gran éxito de participación. Tengo que recordar que hace siete años cuando llegamos al Gobierno de la ciudad era un proyecto cultural que había desaparecido completamente, que se había desprogramado e inmediatamente nos pusimos manos a la obra porque pensábamos que en verano tiene que haber una... Durante todos los años debe haber oferta cultural, pero durante el verano a las personas que desgraciadamente no pueden irse de vacaciones y que tienen que pasar casi todo el verano en la ciudad, creemos que es importante tener una oferta cultural que esté a la altura de lo que Écija se merece. Y es el caso de Música en los Palacios. Es un proyecto en el que nos sentimos muy orgullosos porque al final, cada viernes de julio, pues ya casi todos los aficionados a la cultura y que les gusta la música, incluso ya lo tienen apuntado a su agenda y algo que creo que es muy importante. Hay tanta diversidad que algunas veces en los primeros años uno iba más al entorno del Palacio, a sentirse cómodo, en un entorno patrimonial importante, a tomar un poco incluso el fresco y quizás la música no era lo más importante, era como el pretexto para ir, salir. Pero en este caso creo que ya hemos creado una cierta cultura de musical y de música en los palacios, damos variedad, algunas veces personas iban a conciertos solo de la música que les gustaba, pero creo que ya casi todas las personas son, y lo digo por propia experiencia, porque suelo asistir también, son casi todas las personas, son fijas ya todos los viernes. El programa de este verano es muy variado y tiene cabida diferentes modalidades musicales y por tanto todos los sectores de la población. Este año empezamos en Benamejí, en Palacio Benamejí, terminamos también en el Palacio Benamejí, vendremos hasta el Palacio de Peñaflor y al Palacio de Palma, que desde aquí ya, desde el ayuntamiento, queremos agradecer siempre la colaboración que tiene con esta institución cada vez que llamamos a su puerta para otros eventos y también, por supuesto, para música en los palacios. Hay diversidad de música, tenemos blues, tenemos jazz, tenemos música clásica y también, bueno, música tradicional latinoamericana y española y yo creo que tenemos un, está bien diferenciado todo el tipo de música y para todos los gustos. Y quiero agradecer también el esfuerzo que en estos años anteriores han hecho las personas, que son seguidores de música en los palacios, ya el año pasado, con un aforo reducido, respetando todas las normas de seguridad y, bueno, y esperando a que volviera a esta normalidad, nunca mejor dicho, en música a los palacios, yo creo que este año vamos a disfrutar. La primera de estas convocatorias musicales la tendrán el viernes 8 de julio en el Palacio de Benemejí con Jazz de Nueva Orleans. El viernes 15 de julio citan el Palacio de Peñaflor con la música clásica y el grupo Totem Ensamble. El viernes 22 de julio el Palacio de Los Palmas acogerá sonidos latinoamericanos y españoles con la actuación de Carmen Mullor y Quique Peña. Y, por último, el viernes 29 de julio el Palacio de Benemejí albergará blues de la mano de Quique Bonal y Vicky Luna. Todas las actuaciones comenzarán a las 10 de la noche y son de carácter gratuitas. Un último apunte antes de ir con el deporte. Desde la Asociación Andaluza de Esclerosis Lateral Amiotrófica ELA Andalucía, se conmemoraba ayer, día 21 de junio, el Día Mundial contra la ELA, por lo que un año más se trató de dar visibilidad a esta enfermedad que nos puede afectar a cualquiera de nosotros. A nivel nacional, todas las asociaciones regionales y autonómicas de ELA se unieron para colorear toda España de luz, verde, esperanza ese día e iluminar los monumentos más emblemáticos de verde para sensibilizar sobre la esclerosis lateral amiotrófica en el Día Mundial. El pasado año se iluminaron más de 400 monumentos en todo el país. Todo un logro de participación. Ecija ya participó el año pasado y de nuevo este año con la iluminación en verde de la Torre de San Juan. La ELA es una enfermedad de origen neurológico que en poco tiempo priva de la movilidad funcional, del habla, de la alimentación por boca y conlleva graves problemas respiratorios. En un 90% es una enfermedad aleatoria. Nos puede afectar a cualquiera de nosotros y solo en el 10% de los casos hay un componente hereditario. La ELA afecta a personas entre los 25 y 90 años. Vamos ya con la crónica deportiva hoy para hablar de una nueva infraestructura deportiva en nuestra ciudad, en concreto en la barriera de la Alcarrachela. Dos nuevas canchas de baloncesto anexas al pabellón cubierto. Ha señalado este mediodía el delegado de Juventud y Deportes Miguel Ángel García Ostos que ha sido una solicitud de Lecija Basket y que se hace realidad con medios municipales y la colaboración inestimable de varias empresas. Escuchamos al delegado de Juventud y Deportes. Esto nace desde una iniciativa de Lecija Vázquez que nos plantea la realización de este tipo de canatas dado el número tan grande que existe de alumnos a la escuela y en el club y dentro de las posibilidades económicas que tiene el coste de esta realización desde el ayuntamiento entre diferentes áreas infraestructura urbanismo deporte intentamos y hacemos un poquito realidad el poder hacer estas canchas también agradecer a empresas de la localidad que ya en su momento diremos las empresas que han colaborado para no dejarnos a nadie atrás con esta nueva infraestructura deportiva en la localidad y esperemos que de aquí a poco tiempo sea una realidad que ya estén las canastas en funcionamiento existirán en principio dos tipos de canastas un juego de canastas antivandálicos con redes de hierro y demás y después hay otro otro campo que si va a contar con unas canastas oficiales de baloncesto adaptable tanto a baloncesto como a minibásque que yo creo que es importante resaltar puesto que no cerramos la puerta a que pueda ser utilizado por diferentes categorías tanto mayores como pequeños y la verdad que seguimos ampliando infraestructura dentro de las posibilidades económicas que tiene este ayuntamiento y yo creo que es una apuesta muy alta por el deporte en la localidad y económicamente nada más que para que nos hagamos una idea el juego de canastas puede rondar los 4.000 euros solo un juego de canastas metemosle manos de pintura trabajo y demás que realmente se ha hecho muchísimo trabajo con personal del ayuntamiento pero lo que es las canastas y demás han tenido que ser buscadas por otros medios por tanto próximamente se instalarán las canastas y se podrá jugar ya al baloncesto en principio el objetivo es descongestionar el pabellón María del Carmen Ruiz Cano por lo que en estas nuevas canchas podrán entrenar los equipos del Ecija Basket y también naturalmente podrán jugar al baloncesto los aficionados que lo deseen estará abierto a la ciudadanía en general lógicamente tendría prioridad en un momento dado a lo que son las escuelas y los clubes y los equipos federados del club pero que es una instalación que está abierta puesto que está en la calle está abierta al público puede hacer uso de ella pues todo el ciudadano que quiera disfrutar de ella vemos ya las temperaturas registradas en el día de hoy en Ecija y Comarca 25 la máxima 16 la mínima para mañana se esperan temperaturas muy similares 27 la máxima prevista 16 la mínima para el cierre esta mañana fiesta de graduación de educación infantil en el colegio de la SAFA con imágenes de esta fiesta nos marchamos gracias a todos por la atención prestada reciban un cordial saludo buenas noches gracias buenos días a todos representantes de las mamás y papás de estos niños con vuestro permiso me voy a dirigir en primer lugar a los graduados chicos os voy a contar una cosa muy importante que estos tres años hemos aprendido somos nosotros los adultos todos los que estamos nos había enseñado a que sabéis esperar por todo incluso para ir al parque con las burlillas que son siempre encontráis con qué divertirse pues eso eso es un poco de todo lo que nos había enseñado le has enseñado que la vida es un cambio continuo y que los cambios no tienen por qué ser malos por esto mucho más te lo agradecemos muchísimo te damos las gracias antes de acabar con mi discurso no puedo dejar de agradecer a otras personas que han formado parte del grupo académico que han estado junto a ellos que se han adaptado a todos ayudando en todo lo que han podido y más como ellos te llaman fácil recordad la vida son ciclos unos acaban porque otros nuevos tienen que empezar porque eso es lo que significa avanzar en esta vida muchas gracias a todos y nos vemos en primaria con nuevos retos ahora me gustaría tener un detalle tanto con Elena su tutora y con la señor teacher gracias seguidamente pasamos a la entrega de orlas del alumnado por favor un fuerte aplauso para bailar y por favor Elia Larcón Alba María Arévalo ¡Gracias!